dentro del tema 6 perdiendo el miedo vamos a hablar acerca de un ejemplo básico del uso de operadores en dynamo para esto vamos a abrir en revit un archivo que venga por defecto vamos a irnos a nuevo a construcción default metric nos vamos al apartado de gestionar en programación visual damos un clic en dynamo nos vamos a abrir dentro de nuestros archivos de curso nos vamos a ir a nodos especiales de operadores y vamos a darle en abrir una vez abierto nos vamos a citar en la parte inferior izquierda y vamos a cambiar la compilación a automático como podrás darte cuenta tenemos diferentes grupos que a su vez tienen información de nodos estos nodos son los más particulares así que vamos a verlos un poco más a detalle por un lado tenemos el booleano o el boolean el cual me permite dar un valor falso o verdadero simplemente con cambiarlo como podemos ver en el lado derecho tenemos la opción de visualizarlo con el watch y éste nos permitirá asignar un valor condicional de sí o no después tenemos otro operador especial que significa no es igual éste lo que hace es evaluar dos elementos si los dos elementos son diferentes va a dar como resultado verdadero que es lo que pasa si por otro lado estos dos elementos que evaluamos fueran iguales aparecería como falso luego tenemos nuestro nodo de suma que tiene diferentes funciones en este caso si sumamos x más y de forma numérica lo que nos va a dar como resultado va a ser una suma bastante sencilla como podemos darnos cuenta con el número slider podemos cambiar el valor tanto de x como de y sin embargo una vez que no metemos dos informaciones del mismo tipo lo que hace el nodo es concatenar esta información como podemos ver en el segundo nodo de suma tenemos un número en x y un texto en ye como resultado en la visualización tendremos una concatenación del número más el texto pasa lo mismo si colocamos dos textos está como resultado concatenaría los dos textos después tenemos un condicional llamado y este condicional es bastante usado para evaluar múltiples opciones un ejemplo sería de si x es igual a y y si el valor es verdadero también indicaremos si y es igual a z y si x y z son iguales el resultado que me daría sería verdadero si uno de estos es falso el resultado de éste me daría falso aquí tenemos un ejemplo de forma simplificada si los dos elementos que evaluamos son verdaderos va a parecer verdadero sin embargo si uno llegará a ser falso o que no se cumpla esta condición el resultado dará falso luego en la parte de arriba tenemos el residual el residual lo que hace es entregar el residuo de una división vamos a ponerlo de forma sencilla vamos a poner en la parte de arriba 20 y vamos a poner en la parte de abajo 5 como podemos ver el residuo es 0 y esto es porque 5 entre 20 es completamente divisible ahora bien si este de abajo lo cambia 6 vamos a ver que el residuo ahora es 2 y eso es porque el máximo divisor sería 3 6 por 3 18 y habría un residuo de 2 después tenemos un nodo que se llama not que lo que hace es cambiar al valor contrario en este caso en el booleano si le pongo falso como resultado me va a dar el valor verdadero después tenemos las condicionantes de igualdad esta condicionante es bastante utilizada para poder evaluar si un valor es igual al otro si es igual va a dar resultado verdadero y si no va a dar como resultado falso tenemos un ejemplo que 57 no es igual a 29.2 es por eso que me aparece falso esto lo puede hacer tanto con letras como con números en el apartado de abajo podemos ver que lo estamos haciendo con letra el valor de x que es esto es diferente al valor de y que es resultado por lo cual nos va a aparecer como falso si pusiera ahora en la parte de abajo esto y lo evalúo con el que tengo me va a parecer que ahora estos dos resultados sí que son verdaderos porque los dos son iguales por otro lado tenemos el otro condicionante que es o o es muy similar hay hacemos dos evaluaciones la primera nos debe dar un resultado si el resultado de la primera es verdadero y después el resultado de la segunda es falso el resultado va a seguir siendo verdadero porque lo que está diciendo o es que con que una de esas condiciones se cumpla el resultado siempre va a ser verdad podemos ver aquí que tenemos un verdadero con un falso si podemos a verdadero y verdadero va a dar como resultado verdadero y ahora tendríamos que poner los dos valores en falso para que me diera un valor de falso a todo esto estos son los nodos más especiales por lo cual los toque ahora bien te toca a ti revisar en el apartado de matemáticas en el apartado de operadores ver aquellos de los cuales no estuvimos hablando como podrás ver faltaron algunos sin embargo estos son los más indispensables por un lado tenemos la multiplicación división y las evaluaciones mayor que menor que igual como podrás ver el resultado va a ser bastante obvio de evaluar alguno de estos sin embargo te invito a que revises estos elementos lo único que tendrías que hacer es acercarte a la librería escoger el nodo que quieres utilizar y darle un clic izquierdo a continuación te aparecerá en la interfaz gráfica y lo único que tendrías que hacer es con el clic izquierdo sostenido seleccionarlo y darle los valores que te indica en este caso son valores variables como pudiste darte cuenta acepta valores de texto de número y de condicionales en este caso verdadero o falso